La suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenos días queridos jugadores. Qué alegría para mí poderle llevar la diversión hasta sus hogares el día de hoy, domingo 10 de julio del año 2022. Cuando el reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter en compañía de nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de los sorteos. Iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la IA Catracha para que juegues y ganes. A lo Catracho viene su primer número ganador, su primer dígito 5. Segundo dígito, atentos. Porque este es el 6. Primer número ganador es el 56 con su catrachada Kayuco. Segundo número ganador, su primer dígito 5. Segundo dígito, atentos. Porque este es el 6. Segundo número ganador es el 56 con su catrachada Kayuco. Con mucho gusto te repito, los dos números favorecidos para premiados son posición 1, 56. Posición 2, 56. Continuamos pegando y ganando con pegatrés. Atentos porque se vienen tus tres números favorecidos para esta linda mañana. Primer número ganador, suerte. Porque este es el 06. Segundo número ganador, suerte. El 06, 25. Tercer y decisivo número ganador, este es el 91. Con muchísimo gusto te repito, los tres números favorecidos son 06, 25 y 91. Continuamos con nuestro juego favorito de diaria. Recuerda que es tan fácil como soñar y ganar. Te deseo muchísima suerte. Ten tu boleto en mano porque se viene su primer dígito. Atentos porque este es el 8. Segundo dígito, suerte. Este es el 2. Número favorecido para esta linda mañana es el 82 con su símbolo de sueño escuela. Pero si estás esperándole fuera ganadora de MultiX, atentos porque esta es suerte. 3X, recuerda tu premio se multiplica por 3 en diaria, pero si sos jugador para más uno, atentos. Porque el número favorecido para esta linda mañana es suerte. Porque este es el 6. Número favorecido para diaria es el 82 con su símbolo de sueños escuela. Para MultiX, 3X y para más uno, 82 más 6. Felicidades, me despido deseándoles una linda mañana. Ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la loto.